De aquí al 2010, habremos cumplido 200 años y usted habrá pagado sus deudas tributarias. Desde hoy, la Tesorería le da la posibilidad de pagar todas sus deudas con 36 cuotas fijas y hasta con un 80% en condonación de los intereses. Más información en nuestro sitio web. Nuestro tesoro son los chilenos. Tesorería General de la República. Gobierno de Chile.